Música Docentes de primaria y secundaria a distancia en el campo de los 10 municipios del departamento de Rivas recibieron por parte del ministerio de educación una bicicleta que servirá como medio de transporte para continuar llevando el pan del saber a las zonas rurales. Se han destacado en la asistencia, en la permanencia, en que tiene un mejor rendimiento en sus aulas de clase. Se estamos entregando este medio de transporte, una bicicleta que les va a hacer más fácil la llegada a cada una de sus escuelas. Son un total de 40 bicicletas que se están entregando el día de hoy a docentes de primaria y secundaria a distancia en el campo. Esto es una ocasión del Día del Maestro. Para impartir sus clases, estos docentes tenían que recorrer varias distancias para llegar a tiempo a sus centros escolares, por lo que este medio de transporte viene a ser de gran beneficio. Nos ayuda de manera permanente, como nos estaba diciendo nuestra delegada, nos ayuda tanto económicamente como para la salud también, porque a través de esa bicicleta que estamos obteniendo hoy, nos estamos beneficiando día a día. Recorremos primero en bus y 40 minutos caminando, en este caso, en la comunidad que tenemos, el centro escolar, se llama Santa Teresa. Nos va a permitir llegar hasta las zonas rurales, donde partimos las clases, para estar más temprano en la escuela. Recorro exactamente 15 kilómetros, 15 kilómetros de ida y 15 de regreso. ¿A pie o a pie? Correctamente, exactamente. La entrega se hizo efectiva gracias a gestiones del gobierno central, a través del programa Ayuda a Llegar, que desarrolla el Ministerio de Educación. Raquel Arce, TV Noticias.